Kim Samson es un drama de origen coreano del año 2005 y tiene 16 capítulos. La protagonista, llamada Kim, es una excelente pastelera que en Navidad descubre que su novio le es infiel. Enojada y muy triste, por error entra a un baño de hombres donde exploten llanto y barrinches. En ese lugar conoce a Jin Hoon, un joven apuesto y muy frívolo, que es heredero de una cadena de hoteles. Por casualidades de la vida, Jin necesita una pastelera en su restaurante Bon Appetit y Samson acepta el trabajo. Tras unos días, Kim intenta recuperar su vida, pero Jin Hoon se encarga de arruinarle unas citas ciegas. Así que desde ahí comienzan las peleas. Tras un sinfín de malentendidos, Jin le pide a Kim que se haga pasar por su novia, así su madre dejará de buscarle novias. ¿Pero Kim Samson aceptará la propuesta? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!